Bueno chicos, la verdad es que todavía viene aguantando la lluvia, todavía no se largó por acá, estamos en Barfacal porque nos vinimos a festejar, a celebrar los 91 años de Radio Universal 970. 91 nada más y nada más, y yo me acuerdo como si hubiese sido hace 15 minutos el móvil del año pasado de los 90 años, que fue un festejo tremendo, hicieron una fiesta de gala, fueron todos los periodistas y comunicadores y la verdad, hoy este festejo no deja nada que desear porque miren lo que es, un espectáculo, acá tenemos a las chicas de Taquito. En vivo, que están en vivo en este momento, ¿no Cami? Están en vivo, hace dos minutos arrancó el programa y yo, perdón, ustedes saben que no es la primera vez que yo me cuelo al programa mientras ustedes están en vivo. Estamos haciendo como un duple, estamos en vivo por la 970 y también por Canal 2 en este momento. Cami, tenés el desafío de poner los dos micros para salir por la radio. Esto es muy difícil, amigos, ustedes sepan entender porque aparte tengo que estar como medio a lo pulpo, sé si quiere hablar. Estás como en una conferencia. Te combina, ¿viste? El micro que te dieron. Nos encanta, hoy vamos a hablar del cumpleaños perfecto, el cumpleaños especial y vos ya sos la invitada a B2E del cumpleaños de la radio, ¿no? Desayunos no podía faltar, pero yo las tengo a ustedes en este momento y ustedes saben que la televisión, todo lo que pasa en vivo, lo tenemos que hacer rendir. Así que me vengo contigo primero, Cami. Bueno, contanos cómo están viviendo de taquito este equipo, este trío dinámico, el festejo de los 91 años. Con mucha felicidad. La verdad que es una radio histórica que se ha mantenido en el tiempo, que ha marcado el relato deportivo, que es manes, que es manes, que es manes fútbol. Además, mirá, celebramos estos 91 años, pero también celebramos el regreso del fútbol, que se mantiene por el momento en esta fecha de agosto en la que va a volver a rodar la pelota y va a volver el relato a Universal. También nosotros celebramos toda la diversidad de ofertas que tiene la radio, que nos incluye a nosotras en la mañana. ¿Tiene un programa especial pensado para hoy? Bueno, sí, hoy tenemos a Nacho Oves, que va a estar cantando en vivo la presencia, obviamente, de los Kessman. Alberto, que es como una de las piedras fundamentales también de la radio. Tiene más de 50 años, festejamos los 50 años, ¿no, Gaby? Con 54 años en la 970. Y bueno, también vamos a estar contando algo de las historias de amor. Hay una protagonista que está en piso, que hoy estuve charlando de mañana con ella. Paula tiene columna rosa hoy, y vamos a tratar de que le dé el tiempo, porque siempre trae barro. No, no, pero en este caso es amor, amor. Puro amor, Victoria, puro amor. ¿Cuál es amor? Te sumás al equipo periodístico de la mañana. Sí, a partir de agosto voy a estar acompañando al equipo periodístico de la mañana, voy a estar con Andrés Rega, con Nahuel Marichal. Estoy fascinada porque ya los conozco como compañeros, y a mí me gusta arrancar la mañana con las noticias, así que va a ser divino integrarme al equipo. Y Nano que se cuela, porque Nano se cuela todo, no sé por dónde anda. 2x3 también se integra al noticiero, se viene para de taquito, así que es como una pieza móvil. Pero sí, arrancar con la mañana informando y acompañando a la gente de la radio es mágico, así que muy feliz con la oportunidad que me han dado, la confianza. Gracias a Gabriela Imperio, a Diego Sorondo, que siempre confían en mi trabajo y me siguen dando la posibilidad de crecer en radio, que es un medio mágico. Así que muchas gracias, ya de paso al aire, mirá, alcahueteándola. Chicas, muchas gracias. También les quiero agradecer a ustedes por el programa divino que tienen, por invitarme o por dejarme colarme en este día tan especial, y voy a seguir recorriendo. Saludos a piso a todos los compañeros que siempre están en la tele prendida, en el estudio de Universal. Es verdad, es verdad. No hay fe, no hay fe. Hay Coco saltando y bailando siempre. Un beso grande, feliz cumpleaños. No, no, ese tema lo tenemos que... Indaguemos en eso otro día. Digan la verdad. Coco, no, no te podemos seguir inflando así, sigan con el programa, chicas. Alegría, 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 alegría. Nosotros decíamos que esta radio es una radio amistosa, una radio familiar y miren a quién tenemos por aquí, no podía faltar, decimos Radio Universal y los tenemos que tener a ellos por acá, ¿cómo andan? Un placer, un gusto, un saludo a toda la gente que está en estudios y verdaderamente, bueno, estamos festejando los 91 años de Universal que es prácticamente como el Canal 12 en mi casa. Muchísimas emociones, ¿no? Estar festejando. Fíjate que yo tengo 43 años en Canal 12, soy el más viejo, el que va creando y tengo 48 de los 91 acá en Radio Universal. Soy una persona muy apegada a los lugares donde trabajo y evidentemente, bueno, aquí estoy, acompañando este festejo. ¿Y la vuelta al fútbol cómo te lleva? Bueno, con mucha esperanza, con mucha ilusión y con mucha alegría porque más allá de todo, vuelve el trabajo para mucha gente. El fútbol es una industria sin chimenea y da la oportunidad de que mucha gente que estaba parada, futbolistas, entrenadores, trabajadores del deporte, periodistas, vendedores, en realidad los vendedores van a tener que esperar un poco más, pero todos van a poder comenzar a trabajar. Sin duda que para ustedes es una radio muy especial y aparte les da la oportunidad también de tener más instancias en familia. Sin duda, Universal es mi casa. Yo no sé si hay alguien que conozca los pasillos y recovecos tanto como yo que vengo de hace más de 30 años y trabajo hace 22. Es familiar, como somos nosotros, como son la familia Imperio, como son la familia Regules, gente de familia. Y bueno, ese es el principal valor para generar un medio tan querido también. La verdad que sí, nosotros disfrutamos muchísimo de la programación. Les agradecemos, nos están mandando a cerrar la nota porque los necesitan en la radio en este momento, en la programación para de Taquito. Me parece que son los invitados, ¿no? Los están esperando ustedes. Muchas gracias y un abrazo grande para todos los muchachos que están allá en estudio. Chau, un beso para todos. Un beso grande. Chau, amigos, nos encontramos después. Impecable, impecable, ¿eh? En un ratito vamos a volver con Cami en esta celebración del 91 aniversario. Qué lindo, qué lindo. Vamos a contarles que quedan pocos días, nada, porque se termina julio y esta se termina también esta impresionante, impresionante promo de quién? De óptica, Estelaje y Chuc. Termina la promo del 2x1 en Cristales Multibus.